1983, el año en el que recuperamos la democracia. Así lo recordamos y así lo celebramos, pero con el calendario en la mano hay una verdad evidente. En 1983 tuvimos solamente 21 días de democracia, ni siquiera un mes entero. ¿Cómo fueron esos meses hasta que los militares se entregaron el poder? ¿Y la convocatoria a elecciones? ¿Cómo se vivió en Argentina el año que iba a cambiarlo todo? Llena de heridas y amor, solo yo puedo velar tu cascara. ¿Qué es el club privado de Moria Kazan? ¿Qué te importa? ¿Quién sos? No te registro o te vas. Te vas huyendo. Está bien, pero yo te vas a solucionar. ¡Qué atrevido! Él se va, pero usted no se vaya, porque para este viernes tendrá muchas cosas. Pero sobre todo tendrá mucho chiribí, chiribí. No se pierda el club privado de Moria. En ningún caso nuestro razonamiento puede tolerar que la semilla de la antidemocracia sea sembrada en los surcos de dolor que dejó la guerra. Soy Marina Biuso y esto es 1983. Un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Primero de septiembre. Termina la misión del FMI en Argentina. El Fondo Monetario viene a controlar las pautas de un crédito stand-by que le había dado a la dictadura en mejores épocas. Ahora demora un desembolso. Mientras tanto, se investiga el espectacular crecimiento de la deuda externa, ocurrido entre 1976 y 1982. Empresas privadas que habían pedido crédito en dólares con aval del Estado, que absorbió esa deuda sin hacer nada para cobrarle a las empresas. Aquí adivinan quién terminó pagando esta cuenta. 2 de septiembre. El dólar paralelo llega a los 25 pesos de entonces y la brecha con el oficial llega al 100%. Sí, el dólar blue es más viejo que la democracia. La tierra me dijo, ya no puedo más. Mi cuerpo pronto va a estallar. Los hombres no saben qué cerca que están Delfín con su juguete nuclear 4 de septiembre. Se oficializa la fórmula del peronismo. Ítalo Luder y Diolindo Vítel. Con Luder, cada joven argentino votará por una patria moderna y un gobierno que le garantice sus derechos a expresarse y crear en libertad. El 30 de octubre. Vote por una democracia estable y la plena vigencia de nuestros derechos. Vote por Luder. Con Luder, ganamos todos los argentinos. Una trayectoria íntegra lo avala como presidente. Profesor universitario de Derecho Constitucional, Sociología y Criminología. Corredactor de la Constitución Nacional de 1949. Presidente del Parlamento Latinoamericano. Presidente del Honorable Senado de la Nación. Presidente Provisional de la Nación. Luder, presidente. Queremos una sociedad más justa, más buena, más feliz. Donde los jóvenes puedan realizarse y realizarla. Luder Vítel. La fórmula de la unidad para la revolución en paz. 8 de septiembre. Luder dice que calcula que sacará el 55% de los votos. Herminio Iglesias ya se siente ganador en la provincia de Buenos Aires. 10 de septiembre. Después de un largo debate, llega el indulto Isabel Perón. La última presidenta de la democracia había estado presa en Argentina desde el golpe hasta 1981. Llevaba ya dos años en Madrid. Hacia allá parte una delegación peronista para entrevistarse con ella de cara a los comicios. Isabel no los recibe y hace que sus empleados arrojen a la calle el ramo de flores con el que los peronistas pretendían agasajarla. La viuda de Perón volvería al país recién al año siguiente. Y de visita no más. El señor presidente abrió la reunión expresando a la señora de Perón su beneplácito por estar junto a ella nuevamente ante una mesa de conversación sobre temas nacionales. Y le deseó una feliz estadía en nuestra patria. La dictadura confirma que aprobará la ley de amnistía. Le ponen otro nombre. Ley de pacificación. Pero el arco político no duda en llamarla autoamnistía. El rechazo es masivo y la respuesta son rumores de golpe de Estado o postergación de las elecciones. En la práctica era más o menos lo mismo. La Junta Militar publica una carta anunciando que hará lo necesario para mantener el orden. Era una presión a los políticos pero también a Viñones que en su recta final ya no tenía potencia ni autoridad. No espere a que el verano entre en erupción para disfrutar toda la frescura de Pelopincho. Pelopincho. La manera de hacer bajar la temperatura cuando sube el termómetro. 19 de septiembre. River despide a Ángel Labruna, máximo ídolo de la historia del club. Muchísima gente decía le ha venido a rendir homenaje a este hombre que ya había trascendido en la admiración de los seguidores de River Plate para convertirse en un ser admirado. Es emocionante estos señores. Un ser admirado decía. 21 de septiembre. Eviten la violencia gratuita. Si aquí a Palamara roleten. Miren qué bellezas. Los abuelos de la nada tocan en el festival KDT para alegría de la juventud. Tristeza de la ciudad. Por favor no vuelvas. Empieza la última primavera de la dictadura militar. Feliz primavera, cielo, que es lo que mejor tenemos. Las Madres de Plaza de Mayo celebran por segundo año consecutivo una marcha de la resistencia y convocan al siluetazo. Compañeros, hoy trajimos nuevamente a la vida con esas siluetas caminando y con fuerza a miles y miles de hombres y mujeres que nos dejaron su ejemplo, que nos dejaron su historia. La consigna era simple. Siluetas de los desaparecidos. En pancartas, carteles, en paredes, en todos lados. La Plaza de Mayo se llena de esas ausencias en un acto político pero también artístico que convoca a una multitud que avanza sobre la pirámide de Mayo, el Cabildo y también la Catedral. Se calculan 10.000 asistentes. En los penales de Devoto y Rawson, los presos políticos hacen huelga de hambre en apoyo al reclamo. 22 de septiembre. La Junta acusa recibo del siluetazo y habla de desbordes. Dos ministros de la Corte Suprema se adelantan al recambio democrático y renuncian al cargo que les había dado la dictadura. Blanc y Renón, que habían convalidado las detenciones arbitrarias a disposición del Poder Ejecutivo, avisan que renuncian a los honores pero no a la lucha. Deciden acogerse a los beneficios jubilatorios. En el cine, una polémica. ¡Hija! ¡La vida por un carajo! Ignacio Fuentes, estamos entre argentinos. Vamos a dialogar. Bendito sea Dios. Levantá las manos y bajá. ¡Hazla la resputa madre que te parió! El pueblo de Colonia Vela lo acusa de subversivo e infiltrado. Estrena No Habrá Más Penas Ni Olvidos, una adaptación cinematográfica de la novela de Osvaldo Soriano. ¡Oh, cuando el viejo se entere de esto, cómo se va a emocionar! Y va a hablar del balcón del municipio. ¡Mierda! Los gorilas no van a saber para dónde disparar del cagazo. La novela, escrita por Soriano antes de partir al exilio, era una crítica a la pelea de peronistas de derecha con peronistas de izquierda, previa al golpe militar. Pero Soriano era él mismo peronista. A los que están en campaña en 1983 no les importa. Salen a criticarla en masa. No aprecian las actuaciones de Federico Lupi, ni de Miguel Ángel Solá, ni de Ulises Dumont, ni de Rodolfo Rani. A los militares no les gusta que los civiles se anden cagando a tiro sin permiso. ¿Qué piensa decirles? Mire, Suprino, recuerde nuestro principio. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. 23 de septiembre. La ley de autoamnistía es una realidad. Pacificación nacional para los hechos ocurridos entre mayo del 73 y junio del 82. El texto llama a dejar atrás los enfrentamientos y perdonar agravios mutuos. Rechazan todos menos la iglesia. 24 de septiembre. Estamos en 1983. Argentina todavía no ha ganado más que una copa del mundo. Diego Armando Maradona se luce en el Barcelona y jugando en España recibe una patada criminal. Y atención porque el minuto 11, el minuto crucial en esta entrada de Goico Echea Maradona. Pronto se dio cuenta el 10 barcelonista de la importancia que tenía esta lesión y estos gestos de dolor. 28 de septiembre. Las dos EGT que no consiguen ponerse de acuerdo en casi nada se ponen de acuerdo en la convocatoria a un paro nacional para el 4 de octubre. 30 de septiembre. En exactamente un mes Argentina volverá a las urnas. La conferencia episcopal argentina le recuerda a los católicos qué deben votar en defensa del aporte estatal a las escuelas religiosas, a favor de la vida desde la concepción y en contra del divorcio. La mujer tiene esta inteligencia extraordinaria para defender a los suyos y que ahora comprende que la forma de defenderlos es participando en este proceso de democratización y la vemos rodeando nuestras tribunas como nunca. La mujer que sufre las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Una multitud se reúne en ferro para escuchar a Alfonsín a pesar de un sorpresivo paro de transporte. La sospecha es que el paro no es contra la dictadura sino contra el radical como para que se fuera acostumbrando a los paros que tendría después. Sin colectivos ni trenes 70.000 personas llegan de todas formas al acto de campaña. Vamos hacia el nuevo rumbo con la nueva marcha con la nueva lealtad hacia el futuro los argentinos. Una marcha presidida por un profundo sentido moral por un profundo sentido patriótico para concretar nada más y nada menos que los objetivos del preámbulo de la constitución nacional de los argentinos. Alfonsín se anticipa no aceptará la impunidad de los militares. La autoamnistía vamos a declarar su nulidad pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. Lo construiremos el país del futuro de esta manera pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo del total. El acto cierra como ya era costumbre con el preámbulo de la constitución nacional. Les pido a todos que lo vayamos repitiendo como si fuera un compromiso al mismo tiempo que un rezo laico y una oración patriótica que ya empezamos a cantar porque esto significa que vamos dejando atrás la decadencia argentina estamos en una marcha nueva para constituir la unión nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. el mes que viene a preparar el DNI la libreta de enrolamiento y la libreta cívica en octubre de 1983 Argentina vota y vuelve a elegir a sus propias autoridades hervinio iglesias a la provincia con su tribu le dará justicia trabajo y a su pueblo el esperado bienestar hervinio iglesias hervinio iglesias justicia y trabajador a votarlo compañero a votarlo el pueblo entero con hervinio vamos a votar otra vez yo que creo que la pobreza es una inmoralidad en qué otro partido político podría estar sino en aquel que fundó la idea de la solidaridad social y además la pone en práctica mejor UCR la fuerza de la democracia lista 3 de la democracia 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 de la democracia